Fui como un ángel caído, preso de mi libertad Hasta que te conocí por esas calles Fue porque quiso el destino que te pudiera encontrar Y hoy no sé cómo seguir cuando no estás Te agradezco que sales mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos El resplandor de un verde talismán Si al final esta vida es un sueño Solo sé que a tu lado me quiero despertar Amanecer una vez más Amanecer una vez más Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver Fue tu decisión Quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé Pero ya no, ya lo pensé Me duele tanto decirlo Pero no se dio, ya lo pensé Mi dignidad es primero Tal vez así es mejor Ódiame Tal vez así es mejor Recuerdas que fácil es Tal vez así es mejor Ódiame Tal vez así es mejor Pues ya tranquilo estoy La noche se aclara Y no hay solución Y aun tengo partido, en dos el corazón Te quiero mil veces, mil veces también Te entrego hoy mis sueños y ya me voy Sombras nada más de un amor que viene y va Huellas de otro amor que al morir cantando va Tú, tú te ves tan bien, tú sabes tan bien Que llevas algo mío Y yo, yo vivo a medias Postero mis penas hasta cuando vengas Yo ya no puedo ser la mitad de lo que fui Tú me viste, te conocí Me hablaste y te vi Así Porque yo ya no puedo ser la mitad de lo que fui Me viste, te conocí Me hablaste y te vi Así Me viste, te conocí Me hablaste y te vi Así Tengo una novia que es una malvada Me ha hecho un hueco en el picho de una forma rara Tengo mis lágrimas por todas partes Y un corazón que está muy inconsolable Quiero que me quieras tanto como él Quiero que me beses así como lo besaste O si no, cárgate porque no tengo lo que sube Me ha hecho un hueco en el picho de una forma rara Sobre un tiempo en la estación Sobre un tiempo en mi ritmo Solo una canción por ti Hay pastos, tu aroma, tu viento, tu voz Nunca jugó un adiós Solo una canción por ti Tu sombra evitaré La sonrisa más letal El recuerdo más mortal La lanza más fatal La que escribe tu voz No puedo amarte así No puedo verte así Con un beads' o lío No puedo amarte así No puedo amarte así Te vayaste así Tarde de esquina avanza No puedo amarte 어떻게 Curry Volarteá lo que me traje así Y si terieras acá No es un resolution Ahora duele lo que es börja Pero ¿cuál no lleva estás los que voy a acabar? Sobre texto de paz, sobre texto de amar Sobre texto de luchar, de mentir a nada más La que tuve tu voz, no puedo amarte así Pero espero verte aquí, en el mundo divino De ayer sin tu voz Y en su mirada, detenía la alborada Me decía soy un hada, volaré hasta tu almohada A pintarte el corazón, me abrazaba y me pedía Que soltara mis topejas, que en su vientre viviría Porque sabía, yo pienso en ti Yo pienso en ti En su mirada Ella era sola, así ya no fue más que más bien Serán problemas, que los días son los demás Cualquier verso de amor Y en su mirada, detenía la alborada Y en su mirada, de cuenta ni miras Y en su mirada, un papel diciendo Adiós Y en su mirada 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 Gritándome, abrázame, ven aquí estoy ya Una leve sonrisa tuya me hace correr Chocando con todo a mi alrededor Y siento una inmensa alegría dentro de mí No puedo ocultarlo Me siento animado por verte, tenerte Junto a mi lado y besarte, abrazarte No puedo esperar Me siento animado por verte, tenerte